¿De violencia doméstica o te agarraron conduciendo sin licencia? Estas y otras preguntas te las contesta el licenciado Alexander Cross. Haz tus preguntas en el 408-546-7222 y para hacer una cita llama al 1-800-530-1800. Con ustedes, el licenciado Alexander Cross. Alexander Cross. Alex Cross, el abogado de la gente. Cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas en todos. En efecto, ya se encuentra el abogado de la gente, Alexander Cross, y va a estar aquí con nosotros para contestarle a sus preguntas. Si usted quiere comunicarse en este momento, lo puede hacer al 408-546-7222. 408-546-7222. Bien, si quiere comunicarse directamente a sus oficinas, hacer una cita, el número a llamar es el 408-444-7744. Eso es 408 el área, 444-7744. Bueno, licenciado, pues bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Estoy muy bien, estoy muy bien. Acabo de venir de la cárcel. No porque yo salí. No, no porque yo era un impresionero ahí. No, yo salí de la cárcel porque estaba visitando a un señor que había sido acusado de tener sexo anal con su propia hija y también tocar sexualmente a su otra hija. Él se está enfrentando a cuatro sentencias de la cadena perpetua, vida en prisión. Y, pues, yo veo a mucha gente que está en las cárceles y están enfrentando sentencias de vida en prisión. Y es horroroso, honestamente, porque, pues, muchas veces son bien jóvenes ellos. Están los hombres que tienen, you know, en sus 20, 30, a principios de sus 40, tienen una vida entera en frente de ellos. Y, pues, en efecto, la tiraron a la basura, en particular cuando son culpables por haber cometido la falta. Y es muy desafortunado y desafortunadamente también en nuestro sistema no es necesario que exista prueba física para condenar a una persona a cadena perpetua. Simplemente, si la víctima tiene suficiente credibilidad, si la víctima tiene suficiente, o si la fiscalía, mejor decir, tiene suficiente para convencer o engañar a un jurado de que alguien es culpable, le pueden dar cadena perpetua. Por eso, para las personas que están en las cárceles, es muy importante guardar silencio, nunca hablar con la policía para nada, porque cualquier cosa que hagan o digan va a ser usado contra ellos en la corte. También no deberían de estar hablando con los otros prisioneros estando ahí en la cárcel, porque a veces son policías encubiertos. O en otras situaciones son personas que tienen arreglos o tratos con la fiscalía, donde le dicen, hey, si usted le saca información a esta persona, le retiramos los cargos a usted. Eso es muy importante, es súper importante nunca hablar con nadie de su caso, incluyendo con su propia familia. Es una cosa controversia, pero siempre lo digo, que la familia es lo peor, honestamente es lo peor. ¿Por qué ellos son los curiosos? Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué te está acusando? ¿Qué está pasando? ¿Qué le dijiste a la policía? No, 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 guarde silencio, no esté compartiendo sus problemas penales con alguien que no sea un abogado criminalista. Cualquier persona que lo esté escuchando ahorita en el aire, aquí en vivo, si usted tiene una fecha de corte pendiente en la corte criminal, aquí en el área de la Bahía, en San José, en Palo Alto, en Oakland, en San Francisco, cualquier de las cortes aquí en el área de la Bahía, y si lo están acusando de un delito y necesitan representación, llame inmediatamente. Nosotros hablamos español, yo estaba hablando español desde que yo soy un niño, llame inmediatamente al 408-444-7744, de nuevo 408-444-7744. Y esa era una queja que el señor que yo acabo de terminar de visitar ahí en la cárcel, que él ya tenía un abogado, él ya tenía un abogado privado como yo, pero el abogado privado que él tenía solo habla inglés, y por consecuencia no se pueden comunicar, solo lo ha visto una vez en la cárcel y ni sabía, imagínense eso, él ni sabía los cargos que le estaban presentando. Yo le acabo de explicar los cargos, ahorita, y él ya ha estado ahí por dos meses, sin saber, porque él no entendía el inglés, no entendía, le expliqué, mire, señor, le están presentando tres cargos del código penal sesión 288.7, cada uno de estos conlleva vida en prisión, también tiene dos cargos del 288-A, que conlleva una pena de ocho años, más registración sexual. Y él, en shock, ya, estos son los cargos, nadie le explicó, no, el abogado no habla español, no, por eso es muy importante, si usted tiene familiares que están en las cárceles, o si usted ha sido arrestado por un delito, llame a un abogado que hable español, en particular que hable su idioma, porque si tratan de usar intérpretes, se pierde en traducción, se pierde mucho en traducción, y esta es una cosa bien seria, es una cosa bien técnica, muchas cosas se pierden, muy importante hablar con un abogado criminalista, específicamente que habla español, y legítimamente no hay muchos, no hay muchos que hablen español, pero en nuestra oficina nosotros sí hablamos español. Excelente, bueno, ya escucharon, ahí está entonces, estamos escuchando al licenciado Alexander Cross, el número telefónico al que usted puede llamar para hacer una cita es el 408-444-7744, eso es 444-7744. Bueno, qué bueno que trajo ese tema el día de hoy, licenciado, porque el mes pasado, precisamente la policía de San José, entre el primero y el 14 de febrero, hicieron una redada, ¿verdad?, en donde arrestaron casi tres docenas de personas, o sea, unas 35 personas fueron arrestadas por varios crímenes de asalto sexual, precisamente el departamento, o la unidad del departamento de investigaciones de asalto, arrestó a 35 personas, de acuerdo con noticias que hemos leído, pero lo que yo quiero preguntarle es que dice que los cargos van desde misdemeanor sexual assault hasta felony sexual assault, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, misdemeanor y felony, la única diferencia entre un misdemeanor y felony, primero, misdemeanor simplemente quiere decir delito menor, pero todavía es un delito, y felony quiere decir delito mayor, ahora, dos delitos pueden ser del mismo acto, pero si la fiscalía piensa que el comportamiento no es tan horroroso, lo pueden presentar como misdemeanor, pero si creen que el comportamiento fue horroroso, pues lo pueden presentar como felonía, ahora, la diferencia entre delito menor y delito mayor tiene que ver con la sentencia potencial, por ejemplo, si una persona es acusada por haber cometido un delito, un misdemeanor, a mí no me importa si es de posesión de drogas, por asalto sexual, por lo que sea, si es misdemeanor, la sentencia máxima es un año en la cárcel condado, no le pueden dar ningún día más a alguien si es acusado de un misdemeanor, ahora, cuando es una felonía, cuando es una felonía, ahí ya no estamos hablando de límites, hay felonías que son vida en prisión, le pueden dar hasta la muerte por asesinatos y secuestros, pero esa es la gran diferencia, es de misdemeanor felon, por ejemplo, si estamos hablando de asaltar sexualmente, normalmente, por ejemplo, agresión sexual, que es una violación del código penal, sesión 243.4, eso puede ser cobrado como un delito mayor, o un delito menor, pero los dos, todavía pueden terminar, en que se tengan que registrar, como delincuentes sexuales por vida, pero ese código, el 243.4, es discrecional a la fiscalía, no requiere registración manditoria, ahora, hay otros códigos que sí son registración manditoria, por ejemplo, si usted viola a una mujer, o a un hombre, lo que sea, violación, eso conlleva, pues, aparte de ocho años en prisión, también conlleva registración sexual por vida, a tocar sexualmente a una niña que tiene menos de 14 años, generalmente conlleva registración sexual por vida, obviamente, violar a cualquier menor de edad, cualquier tipo de violo, va a ser registración sexual por vida, pero esa es la diferencia entre el delito menor y el delito mayor, es más con el castigo, y también, si usted es encontrado culpable de una feronía, usted por el resto de su vida, no puede portar una arma, y no puede votar en elecciones. Bueno, ahí están, esos son los, pues, las consecuencias, ¿no?, de una persona que cometa estos crímenes, pero, bueno, bajando un poco de, bueno, no sé si qué tan grave es esto, pero la cuestión es de que la policía, aquí en la ciudad de San José, también, han hecho público de que, bueno, para ser específico, por aquí, en el sur de la bahía, es que encontraron unas personas, que han estado disparando, unas, ¿cómo le llaman?, ¿bibiguns? no, no son bibiguns, son los Orbeez, que son de, como de plástico, son como, ¿verdad?, entonces, estas personas han estado disparando a varias, a varios autos, ¿verdad?, mala idea, ajá, son como gomas, ¿verdad?, son como gomas, ¿verdad?, definitivamente van a ser felonías, ¿ok?, porque están poniendo la vida a otros en riesgo, generalmente, para una felonía, el estandarizado, el castigo máximo es tres años en la prisión estatal, ahora, si presentan cargos de, por ejemplo, del 246, que es de disparar, dentro de autos, o dentro de propiedad ajena, eso conlleva generalmente unos cinco años en prisión, obviamente si le pegan a alguien físicamente, le van a presentar cargos, por, pues, obviamente por el disparo, pero aparte de eso, también le pueden presentar cargos por asalto, con arma mortal también, porque aunque sean BBs, o lo que sea, o plástico, hey, eso todavía puede resultar en algo de muerte, puede dar accidente, y ahí le pueden presentar cargos bajo el código penal 6245A1, que conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en prisión, y eso es un strike, es un golpe, el 245A1, eso tiene que tener mucho cuidado con eso, mire, eso es como se dice, en inglés se llama, se usa la palabra pranks, cuando las personas hacen burlas, o como sea, a veces, bromas, bromas, cámara infantil, yo recuerdo que tenían un programa de cámara, lo que sea, bromas, aquí no se hace eso, ok, en otros países se pueden hacer bromas, ah, yo no tenía la intención, jajajaja, aquí no, lo que cuenta es el punto de vista de la víctima, por ejemplo, usted puede sacar una pistola de plástico que se ve real, y le dices a la víctima, dame todo tu dinero, y la víctima va a estar aterrorizado, y después le pasa lo que sea, y dice, ah, es broma, jajaja, no, aquí no, todavía es considerado asalto con arma mortal, y la razón es porque lo que cuenta es el punto de vista de la víctima, eso no, piense que puede hacer chistes y bromas, aquí en California eso no huela. No, y recordemos de que hubo un jovencito, se acuerda, no sé si se recuerda un caso bien sonado aquí en el área de la bahía, también esto sucedió, me parece que fue en el norte de la bahía, ya esto se escucha familiar, ajá, en donde un muchacho sacó un arma que no era real, pero parecía real, y los policías le dispararon, y ya tenía 12 años, ya me recuerdo, y la realidad de la situación es que esa es la ley, si usted tiene una arma, un juego, un juguete, pero si se ve real, y si una persona objetivamente, razonablemente puede pensar que es algo peligroso, hey, la persona responsable va a ser la que está aportando el arma, no es la culpa, la policía va a decir en efecto, hey, no es nuestra culpa, sabía de verdad, y no estamos protegiendo a la sociedad, estamos protegiendo al público, estamos protegiendo al vecindario, lo que sea, eso no, es un gran riesgo, bromas, y chistes, cosas así, no, aquí en California eso no vuela, posiblemente esos chistes se puedan hacer en Latinoamérica, porque yo he visto muchos programas, y también en Australia, he visto programas que tienen en Brasil, donde hacen estos chistes y jajaja, y todos se ríen, después en el estudio, en la audiencia, no, aquí, no, no se hace aquí. Bueno, ahí está, entonces ya sabe, no hay que hacer bromas aquí, porque las bromas aquí cuestan caro, y le puede costar ir a la cárcel, así que tenga mucho cuidado, está usted escuchando al abogado Alexander Cross, el abogado de la gente, nos acompaña aquí, todos los días de lunes a viernes, así que si usted quiere llamarle directamente a sus oficinas, el teléfono es el 444-7744, repito, 408-444-7744, si quiere conversar con nosotros aquí en el estudio, el teléfono es 408-546-7222, 408-546-7222, y bueno, estos temas los tomamos en este momento, porque es lo que se nos viene en este momento a la mente, pero si usted tiene alguna otra pregunta relacionada, o algo diferente, pero que sea con cuestiones legales, en casos criminales, puede llamarnos y hacer su pregunta, o comunicarse a las oficinas del abogado Alexander Cross, bueno, si una persona comete un crimen, es bueno que la persona se entregue, porque hemos visto, por ejemplo, una persona en Fairfield, estuvo involucrado en un disparo, en la que falleció una persona, entonces esta persona se entregó, ¿en qué situación una persona debe de entregarse, o es una mala idea? La cosa es esto, cuando una persona comete un delito, no es la obligación del acusado de entregarse, es la obligación de la fiscalía, de la policía, de que ellos lo encuentren, ahora, usted no tiene una obligación, ahora, si usted se entrega, lo que eso va a pasar, es que siempre va a apurar el proceso, porque obviamente usted se entrega, y ahí lo pueden poner ante el juez, pero aunque usted se entregue, nunca hable con la policía, incluyendo para defenderse, nunca hable con la policía para nada, porque cualquier cosa que usted haga, o diga, va a ser usado contra usted, en la corte, por favor, siempre exijan el derecho, de guardar el silencio, recuerden que esto es codificado, bajo la quinta enmienda, de la constitución de los Estados Unidos, o por favor, nunca, 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 diga a la policía, oh, sí, pues, esto es lo que pasó, pero en realidad pasó así, no, no, la policía siempre va a colectar información, y van a tratar de sacarle cualquier cosa, que usted pudiera decir, donde usted se pudiera ver culpable, bien difícil, después de que usted diga algo incriminatorio, de poder retractar eso, a mí, va a tener que en efecto decir, que usted tenía problemas mentales, y ahí, hay un gran drama ahí, hemos tenido clientes, donde han confesado a la policía, y están diciendo, oh, pero, me intimidó, yo sé que te intimidó, pero no, no te atacó físicamente el policía, pero el policía me, me dijo esto, o sea, ya, la policía puede decir cualquier cosa, para sacarle información, te pueden mentir, y esa es otra cosa, la policía tiene el derecho a mentirle, para sacarle la información, o sea, cuando usted, es interrogado por la policía, ellos están haciendo su trabajo, no es que son personas malas, es parte del trabajo de ellos, de sacar la información, y ellos a la fuerza, le tienen que mentir a usted, para sacar la información, si es algo que, es una herramienta que ellos tienen, cuando están en la corte, y los policías están escribiendo, leyendo sus reportes al juez, y el policía le dice al juez, ok, mira señor juez, después le dije esta mentira, después le dije esta mentira, para cómo reaccionar, después le dije esta mentira, para si me dijera esto, el juez va a decir, ya, buen trabajo, es parte del trabajo, lo tienen que hacer, no es un chiste aquí. No, definitivamente, ahora, una persona, si por ejemplo, se ve involucrada en un, en un delito, por decir, como usted dice, sin, aceptar que ha cometido el delito, debe ir acompañado, nunca aceptarlo, exacto, debe ir acompañado, si se va a entregar, por un abogado, ok, esa es la cosa, antes de dar una declaración, a la policía, siempre, 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 debería tener un abogado, pero, cualquier abogado, le va a decir a usted, que por favor, no declare, ante la policía, el abogado, es muy importante, que esté ahí físicamente, en la corte, desde el principio, que el abogado esté ahí, para que el abogado pueda, entregar declaraciones, iniciales de no culpable, para que se ordene copias, del reporte de la policía, a veces el abogado, puede eliminar, el requisito, el requisito, de tener que pagar una fianza, aparte de eso, también, si la persona, jura que es inocente, soy inocente, soy inocente, ok, pues el abogado puede coordinar, a que se colecte toda la evidencia, y si la fiscalía, no quiere retirar los cargos, el abogado puede empujar, a que el caso, se vaya a un juicio, por jurado, rápidamente, y ahí es cuando, tienen que traer a 12 personas, 12 extraños, de la comunidad, que no conocen al acusado, para nada, ellos van a escuchar toda la evidencia, y después ellos van a votar, basado en sus sentimientos, si el acusado es inocente o culpable, así, así trabaja la historia, bien, cualquier persona, que nos está escuchando ahorita, en el aire, recuerden que ahorita, estamos en vivo, y también, no se olviden, que nosotros, estamos ahorita en vivo, también, en nuestra página, de Facebook, Doctor Alex Abogado, y no se olviden, visitar a nuestra página, de nuestro canal de YouTube, nuestro canal de YouTube, se llama, Abogado Criminalista, Área de la Bahía, donde tenemos más de 5,000 videos, donde las personas pueden aprender gratis, con respeto a los casos penales, pero si usted ha sido arrestado, por un delito, si usted tiene una fecha de corte, en la corte criminal, pendiente, llámenos ahorita mismo, para lo que usted está haciendo, llámenos inmediatamente, para hacer una cita, al 1-800-530-1800, o veo un comentario, aquí en nuestra página, de Facebook, hola amigo, viene de Lady Alcalde López, buenos días, nos vemos el viernes, muy bien, muy corto, muy corto, entonces, el saludo, perfecto, muy bien, pues saludo, entonces, y por otro lado, hemos visto mucho, o el incremento, de muchos, ¿qué será? en donde entran, varias personas, rompen los estantes, de las joyerías, se llevan las joyas, ¿qué pasa, si una de estas personas, que es, digamos, trabajador, o dueño, de esta joyería, y les saca, un arma, allí, en ese instante, el dueño, o el trabajador, que esté en esta joyería, ¿les es permitido, cargar un arma? ok, generalmente, joyeros, generalmente, les dan permiso a ellos, de cargar armas, realmente, como dicen en inglés, los shopkeepers, lo pueden cargar, pero los joyeros, por ejemplo, los joyeros, tienen el derecho, de portar arma, pueden agarrar permiso especial, para portar arma, hasta cuando están, transfiriendo, transportando joyas, ellos sí, tienen muchos permisos especiales, obviamente, si usted está cometiendo, un robo, un robo, y está hablando, legalmente, un robo, porque legalmente, un robo, es cuando se, lleva propiedad ajena, usando la fuerza, o la intimidación, no es como ir a una tienda, como un target, y llevarse un juguete, no, un robo, es cuando se usa la fuerza, o la intimidación, para quitar la propiedad ajena, y obviamente, cuando usted, víctima de un robo, es un delito, pues, de violencia, y en particular, si las personas, están armadas, su vida, está en riesgo, y cuando su vida, está en riesgo, usted tiene, el derecho, de usar la fuerza, incluyendo la fuerza letal, para evitar, que usted sufra, un daño grave, o que muera, pero en el caso, como por ejemplo, decía, en el caso de, una joyería, sí, a pesar de que, estos tipos, que hemos visto, en los videos, en la televisión, en los medios sociales, lo que hacen, es romper los, los estantes, de donde están las joyas, llevan las joyas, verdad, o sea, que no están atacando, a la persona, pero están cometiendo, un delito, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, en ese caso ahí? Mire, si estas personas, están siempre quebrando, si quiebran las joyas, y solo están ahí, y se están corriendo, bien rápido, y se corren, ok, el joyero, no tiene el derecho, de empezar a dispararlos, en la espalda, y cosas así, no, si se ve que claramente, se están corriendo, no lo están atacando, al físicamente, no tienen ese derecho, pero si tienen armas, y cosas así, y si se ve que claramente, son un peligro, ahí sí definitivamente, tienen el derecho, de usar la fuerza, pero la cosa es esto, casi siempre, las personas, cuando llegan enmascarados, y cosas así, ellos traen armas, y por lo menos, están preparados, de hacerle algo físico, wow, so, la probabilidad es alta, que se puede hacer, un argumento, de defensa propia, de cualquier forma, en esas circunstancias, pero por favor, nunca le dispare a alguien, en la espalda, porque si la persona, ya cometió el delito, y está en proceso, de escaparse, no lo dispare, no lo siga, porque ahí, el peligro, ya se ha eliminado, y si usted le dispara, a alguien en la espalda, o algo así, oh no, ahí no le va a ir muy bien, ahí sí le pueden presentar, cargo por asesinato, bueno, excelente, gracias por explicarnos, ese caso, se recuerda, el pasado lunes, que estuvimos viendo, un video de una señora, que se llevó, una botella de coñac, de aproximadamente, cuatro mil dólares, entonces ahora, la señora, ha regresado, la botella de coñac, y se ha disculpado, disculpado, exacto, sí, pero a pesar de esto, los dueños, del restaurante, pues no, hicieron, acusarle a la señora, con la policía, qué pasa, si la hubiesen acusado, con la policía, hubiera, se le hubiera imputado, algún tipo de cargo, independientemente, si los dueños, quieren presentarle, quieren que sean acusados, o no, los dueños, no presentan los cargos, es la fiscalía, la policía, puede ver el video, puede pasar el video, a la fiscalía, independientemente, a los deseos de la dueña, o el dueño, o los dueños, la fiscalía, todavía le pueden presentar, cargos a ella, por una violación, del código penal, aquí en California, sección 487, que es de hurto mayor, que conlleva, una pena potencial, de hasta tres años, en prisión, yo sé que ella devolvió, la botella de coñac, o lo que sea, el problema, es que el delito, de un hurto, se comete, en el momento, en el momento, de agarrar, el objeto, porque el delito, de hurto, es de agarrar, el objeto, es el acto, bueno no, pero también mental, es el agarrando, propiedad ajena, con la intención, con la intención, de permanentemente, privar al dueño propio, de la propiedad, so, aunque una persona, agarra algo, y después se va, y lo devuelve, sorry, no, no, eso no limpia la cosa, todavía, le pueden presentar los cargos, aunque lo devolvió, la única diferencia, es que no tiene que pagar, la restitución, porque ya reciben, su propiedad de regreso, pero, eso no elimina, eso no elimina, el delito, simplemente, elimina, tener que pagarle, los daños, pero todavía, puede quedar en la cárcel, oh wow, y cuánto tiempo, sería en este caso, digamos, mire, legalmente, ahora puedo hablar, de lo que es legal, y lo que es realista, legalmente, si usted lee, el código penal, y siempre digo, los códigos, para que la gente, vaya al internet, vayan a google.com, o lo que sea, y buscan el código penal, de California, 487, penal code, eso conlleva, una pena potencial, de hasta tres años, en prisión, ahora, muchas veces, casi 99, puede ser casi, 99% de los tiempos, podemos llegar a un arreglo, un trato con la fiscalía, para recibir, para llegar a un arreglo, donde le dan cero cárcel, se puede llegar a un arreglo, donde le den como servicio comunitario, unas muertas, unas clases, cosas así, en muchas circunstancias, hasta podemos llegar a un arreglo, donde nos dan una cosa, que en inglés, lo llaman diversion, o es un desvío, donde la persona, puede tomar unas clases, el juez, va a querer saber, el progreso de la persona, se regresa a la corte, y eventualmente, hasta el juez, le puede desestimar, los cargos, y en esta circunstancia, viendo que, la víctima, recibió su propiedad, de regreso, es probable, que definitivamente, se puede llegar a un tipo, de arreglo, o trato, para que le desestimen, los cargos, eventualmente, bueno, ahí está, entonces, ahora, esto, lo hemos comentado, varias veces, pero bueno, también se ha visto, que esto ocurre, en los centros comerciales, verdad, la verdad, es que, ahí es donde se ve más, y hemos visto, que personas, son muy, este, creativos, no, se meten las ropas, o objetos, entonces, oh yeah, cuántas veces, he visto eso, esa es, esa es otra, es otra cuestión, también, ahora, usted nos ha dicho, también, de que, creo que, la semana pasada, nos estaba comentando, de que hay una, cantidad monetaria, al que, se debe llegar, o se tiene que llegar, para poner, un cierto castigo, o un arresto, porque no nos platica, un poco más de eso, por ejemplo, si llega a robarse, por ejemplo, un juguete, es lo mismo, que se lleve un, a un objeto, digamos, como estamos hablando, de una joya, oh, ok, por ejemplo, yo tengo aquí, mi, mi anillo, de casamiento, ok, no es el más anillo, no es el, no es el anillo, más caro del mundo, pero, cuesta más de, 950 dólares, so, la cosa, es que si yo dejo, el anillo ahí, y alguien viene, y se lo, y sabe que es mi anillo, y se lo agarra, y se lo lleva, o eso, va a ser un hurto mayor, porque tiene, valor de más, de 950 dólares, y aquí, eso conlleva, una pena potencial, de tres años, pero, si estuvieras hablando, de un anillo, que tiene, menos de 950 dólares, pues, es un delito menor, es un misdemeanor, bajo el código penal, sección, 484, eso conlleva, una pena potencial, de hasta seis meses, si el valor, de la joya, o lo que sea, tuviera, de menos de, 50 dólares, eso fuera una infracción, que es una multa, ni va a su registro penal, y es una cosa bien pequeña, yo recuerdo, unos años atrás, yo estaba representando, a una señora, en la corte, de South San Francisco, y ella, se había llevado, un objeto, de, de una tienda, en un mall, en Tanforán, por South San Francisco, y, el valor, el retail price, lo que decían, era como de 60 dólares, eso le presentaron, cargo de delito menor, del código penal, sección, 484, pues, yo estaba mirando, la propaganda, de cuando ocurrió, el incidente, y estaba viendo, que ella cometió, este hurto, durante un día festejivo, o lo que sea, y ese día, estaban vendiendo, ese producto, por 40 y pico de dólares, yo le dije al juez, mire, este producto, lo estaban vendiendo, por solo 40 y X dólares, hasta con tax, salía menos de 50 dólares, y el juez dijo, pues, tienes prueba, de la propaganda, yo tuve que, buscar en los periódicos, buscar en los periódicos, en el internet, todo esto, están hablando de un caso, que yo tomé como 12, años atrás, y, 12 años atrás, y busqué, y busqué, y finalmente encontré, la cosa, y ahí salía, que no, y el juez, lo redució, a una infracción, de cualquier forma, si quisieran aprender más, sobre los casos penales, aquí en el área Bahía, pues, llámenos, pero si usted ha sido, arrestado por un delito, y necesita representación, llame inmediatamente, a las 5, al 408, 444, 7744, de nuevo, 408, 444, 7744, gracias, por toda la información, y por los consejos, además, también, por toda la información, que aprende uno aquí, licenciado, muchas gracias, buenas tardes, ten buen día, bye bye, si les gustó, este vídeo, suscríbanse, a este canal, aprieten el botón, para suscribirse, y si quieren notificación, de otros vídeos, en el futuro, toquen la campana, para obtener notificaciones,